¿Qué es el trineo? Con otros elementos decorativos para embellecer el paisaje. Y esto han sido, como conocéis perfectamente, cinco renos hechos en madera, un material barato, que se colocaron la semana pasada y que tuvieron la mala fortuna de que en el primer día que se colocaron hizo viento, bastante viento, y tiró dos de ellos, por lo que las cornamentas de dos de ellos se rompieron. Inmediatamente fueron retirados, pasaron a recuperación, a arreglo de ellos y se volvieron a poner. Bueno, hay que decir que los renos no hemos querido dejarlos por la noche. Y hay que decir que muchos papás que han querido disfrutar con su hijo y hacerse fotos, pues en algunos casos son de material de una madera de mala calidad, vamos, una cosa, no sé cómo se llama, pero vamos, de una madera de esta de conglomerado. Y es verdad que cuando un niño se sube a un animal tan frágil, pues han sufrido desperfectos. Y también hay que decir que los niños y menos niños se han metido incluso en las zonas ajardinadas, cosa que ha propiciado algunas críticas, sobre todo en redes sociales. Bueno, esa no era la idea. La idea era que los ciervos, los animales y los renos, pues supusieran un elemento decorativo más, que embellecieran el paisaje, sobre todo en el ámbito de la vista y de la fotografía y de la recreación navideña. Y relacionados con este nuevo espacio para que se hablara de él, porque como es algo novedoso, que nunca se ha producido, eso sí que lo hemos conseguido, que se hablara mucho del nuevo espacio. Y ya lo que esperamos y deseamos, los vamos a poner el día 20, ya totalmente reparados, lo que esperamos es que duren el tiempo suficiente para que los podamos disfrutar. Luego, no se pueden subir los niños encima, no podemos pisar los jardines, ya los hemos sujetado con vientos para que ni la pendiente ni el viento los vuelquen y los tiren. En definitiva, que todos cuidemos de ellos porque son de todos y merecen nuestro respeto y sobre todo hay que sensibilizar a los más pequeñitos, que yo que he estado allí y los he visto, algunos gritan de alegría cuando los ven y los pueden tocar, eso está muy bien, pero no se pueden meter en los jardines ni subirse encima de ellos porque son muy frágiles. Durante el día de la nevada posiblemente nos metamos dentro de los jardines para que la recreación sea idónea y óptima y ya está, se han hecho con mucho cariño. Creo que parte del objetivo lo hemos conseguido porque han suscitado mucha felicidad y la gente se ha borcado con ello. Y bueno, hemos tenido uno o dos incidentes, no muy graves, pero que ya creo que se han solucionado por la noche, los guardamos para evitar que puedan sufrir desperfectos más graves. Y en fin, esta es la historia de los renos. ¿Se colocan por el día y luego por la noche? Sí, lo hemos tenido normalmente de 10-11 de la mañana, bueno, depende de los días, bueno, es que tengo que decir que es que los pongo y los quito yo, entonces esto no lo quería decir, pero es la verdad, bueno, me ayuda, unos días me ha ayudado Carlos Hugo, otros días me ha ayudado personas de mi familia y el horario no ha sido, o sea, se ponen a las 10-11 de la mañana y se retiran a las 11 de la noche, en fin, el tiempo es suficiente para que las personas lo puedan disfrutar. Ojalá, lo digo sinceramente, ojalá pudiéramos dejarlo de forma perenne allí, pero no nos hemos atrevido, no nos hemos atrevido porque pensábamos que podían sufrir algún tipo de… Y al menos queríamos tenerlos para el día 20, que es el de la inauguración, pues, en las mejores condiciones. Creo que con esto poquito a poco vamos concienciando a la gente de que lo público es de todos y que a todos nos compete respetarlo, cuidarlo y protegerlo, poquito a poco. Ya se está consiguiendo también con el embellecimiento de algunas plazas públicas de Linares, las más representativas en el centro, pero se irá extendiendo a toda la ciudad, empiezan a respetarse las flores, los jardines, los elementos decorativos, aunque algún que otro incidente pues siempre arroja que se ha roto alguna señal de tráfico, algo de eso. Eso es lo normal y eso ocurre en todas las ciudades. Lo que sí denunciamos y criticamos es el vandalismo. Un accidente fortuito lo puede detener cualquier persona por circunstancias diversas, pero ya ir a atacar y agredir el mobiliario urbano y los elementos decorativos, todo eso, eso ya es más grave. Estamos hablando de cosas que cuando las vemos nos preocupan y nos enojan, hay que decirlo también. Y entre todos, a todos nos compete evitar que eso se produzca, incluso de forma educada, serena y tranquila, llamar la atención cuando se produce, porque es de todos y a todos tenemos que cuidar lo que es de todos. Gracias.